Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a este corazón desilusionado y a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas sola, con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelve en tu voz y me vuelve loco, loco, hay por besar tus labios. Ay, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no perdones que llegar la aurora. No me digas adiós, no dejes ir el llanto De tantas canciones, de una luna rota Con una guitarra, con tantas promesas Que se van volando, que se van volando Loco, ay por besar tus labios Ay sin que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco ¡Abrón! Loco, ay por besar tus labios Ay sin que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te perdonaré Luna no te perdonaré Hola, un fuerte aplauso Hola, un fuerte aplauso para Lorenzo Molina Gracias Gracias Y gente de Galicia Gracias Televisión de Lugar Besos para todos Gracias Gracias Diciéndote